nos dice la suma de dos números pares consecutivos un ratito antes de resolver quiénes son pares consecutivos ejemplo pongo profesor cuatro y el que sigue seis pares consecutivos y qué tal pongo diez su otro par consecutivo es doce y si pongo dieciocho su par consecutivo es veinte par debe terminar en un número par o cero debe ser par consecutivo profesor más dos mire 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 si a él al primero le sumo más dos sale el número par consecutivo entonces profesor yo puedo decir acá lo siguiente por lo tanto los pares consecutivos que yo debo tener el primero será x porque la respuesta será par x y el siguiente más dos porque es más dos más dos más dos y si me habla entonces de la suma entonces es x más x más dos y este es igual a ciento veintiséis x más x dos x más más dos es igual a ciento veintiséis ambos lados profesor le resto menos dos menos dos y se anula me está quedando dos x ciento veinticuatro seis menos dos cuatro entre dos entre dos y x será igual mitad 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 sesenta y dos ahí está qué dice hallar el mayor de los números sesenta y dos sería el menor el mayor profesor sería sesenta y dos más dos sesenta y cuatro la respuesta academia dinos clase personalizada la respuesta la respuesta la respuesta